Este miércoles la candidata a la presidencia, Sandra Torres, estuvo haciendo el cierre de su campaña en varios departamentos de nuestro país. En horas de la mañana, Sandra Torres se hizo presente en el Salón del Magisterio, situado en la colonia 3 de Enero, zona 6 de Retaluleu, en donde frente a cientos de personas cerró campaña en ese departamento, en donde mandó un mensaje a la juventud, mujeres y personas de la tercera edad. Porque queremos que la juventud salga adelante, queremos que las madres solteras, las viudas, también tengan el derecho a capacitación y también las vamos a ayudar. Les vamos a dar el pescado, pero también las vamos a enseñar a pescar, porque también las vamos a capacitar. Amigos y amigas, yo tengo un compromiso con los de la tercera edad, les vamos a dar su pensión a los que hoy no tienen su jubilación. ¡700 que salgan también les vamos a dar a los de la tercera edad! Hay mucha gente que no pueden trabajar y necesitan su jubilación. Yo les garantizo, los voy a apoyar y los voy a ayudar. Y no les voy a fallar como no les he fallado. Miren, pues miren, gente defending, hay que salir a votar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos a votaropen oc ornaments? ¡Sí! ¿Cómovantá a la gente que va a salir a votar? ¡Sí! Me apoyaron. ¡Sí! Me�� a hacer la primera mujer presidente de Guatemala. ¡Sí! Posteriormente la candidata estuvo en Mazatenango, Xuchitepeque, en donde contó con la presencia de más de 10.000 personas. Pues cerrando campaña aquí en Xuchitepeque, en el pueblo de Mazatenango, de cara a las elecciones, entre esos cuatro días. Muy optimista de ganar y ser la primera mujer presidente de este país. ¿Cómo fue el recibimiento de las personas aquí en el departamento? Estoy muy contenta de ver el recibimiento de la gente, de ver la esperanza que tienen en este proyecto político que yo represento. El único proyecto que ha ayudado y apoyado a la gente, con experiencia, con conocimiento. Aquí hemos estado en cada uno de los municipios del departamento, conocemos el terreno, conocemos las necesidades de la gente. Y la gente sabe que yo le voy a cumplir y que no le voy a fallar. ¿Cómo se queda para el 20 de agosto estas elecciones? Así es, el domingo, segunda vuelta, primero Dios, vamos a ganar. Finalmente, frente a miles de personas, Sandra Torres hizo el cierre de campaña en Santa Lucía, Cozumalhuapa, Escuintla. Donde reiteró la política de protección de la vida. Que vamos a respetar la vida desde su concesión y proteger a sus familias como Dios manda y como manda la constitución, amigos y amigos. La libertad religiosa la vamos a respetar para quien tiene derecho a profesar su religión y su fe. Y en mi gobierno no va a haber persecución contra las iglesias. En mi gobierno yo voy a bajar los precios de la canasta básica.